Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Me ha escrito Irene pidiéndome que hablara acerca de este tema y lo vamos a hacer. Es algo importante. La persona necesita valorarse a sí misma, porque si no, se siente menos que los demás y no puede interactuar correctamente, no puede vivir en sociedad correctamente, ni siquiera él mismo consigo mismo se siente bien. Nosotros tenemos un versículo, que es el versículo que declara, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese versículo que enseña que hay que amar al prójimo, pero como, como a ti mismo. O sea que tú debes amarte y si no lo haces no puedes amar a tu prójimo. Por eso dice, ama como a ti mismo a tu prójimo. Es importante saber eso, porque eso nos va a ayudar a saber que tenemos cualidades buenas y siempre hay que conservar la humildad. Eso es esencial, ser humilde. Porque una persona que no es humilde, no es agradable a la sociedad, no agrada al creador. Es una persona detestable, el que no es humilde, el que es arrogante. No, eso no. Ser humilde, pero también tener autoestima, conocer los valores que uno tiene, las capacidades que uno tiene. No andar hablando de eso, soy el mejor. No, no, no. Eso es arrogancia. Pero saber que uno tiene cualidades para tal cosa, yo soy una persona que sabe hacer muy bien los planos de una casa, un ingeniero. Él sabe sus cualidades. Soy el mejor, ya eso no. Eso es arrogancia. Yo sé hacer bien los planos de la casa. Tengo esa cualidad. El creador me dotó de esa capacidad. Una persona que tiene una buena autoestima y así para las demás cosas. Y eso es importante para saber cómo educar a los hijos, cómo instruir a los alumnos. Porque si uno le baja la autoestima, el alumno no va a rendir en la clase y no va a ser una persona feliz y lo mismo un hijo. Hay que darle la posibilidad a las personas de ser felices. Y hay que ayudarles a ser felices. Si, por ejemplo, el padre o la madre son rigurosos con el hijo y cada vez que traen buenas calificaciones dicen no, no lo voy a mal acostumbrar, le voy a decir está bien, está bien, siéntate ahora a comer. Y si trae una mala calificación, le reprende. No le están premiando, no le están reconociendo. ¿Está bien eso? Sí, para que aprenda, para que no sea engreído. Ah, sí, eso es bueno. Está bien, le está bajando la moral. Le está bajando la autoestima. Y después, ¿cómo se recupera la autoestima? Va a tener que hacer un tratamiento y vaya uno a saber si eso lo va a hacer recuperar la autoestima cuando sea más grande. No hay que ser así. Y no creáis que es algo que yo digo. Está escrito en las palabras de los sabios, como lo voy a mencionar a continuación. ¿Cómo se educa correctamente? ¿Cómo debe instruir un maestro correctamente? ¿Cómo debe dirigirse a sus alumnos correctamente? Por ejemplo, un maestro pregunta, ¿cuál es el valor pi? Sí, y uno dice 3.14 o 3.1416, más amplio. Y el maestro puede decir, felicitaciones, muy bien, sabes muy bien ese valor. Lo felicita. O decirle, está bien, siéntate. Otra pregunta. No le dijo nada. ¿Eso qué es? ¿Está bien eso? Hay que saber cómo remitirse a los alumnos, cómo dirigirse a ellos, cómo estimularlos para que sientan deseos de progresar, de otra vez que hay una pregunta, tener deseos de responder a esa pregunta. Hay que darle un premio, un estímulo. Es importante eso. Si no, uno le está derrumbando su autoestima. Y hay que trabajar en eso. Como sabéis, a mí me agrada mucho estudiar los salmos. Y he buscado este tema. Y el Creador me ayudó a verlo, porque a veces uno puede buscar y no lo encuentra. El Creador me ayudó a ver ese tema en los salmos. Y encontré que el Rey David, él habla de él en una forma muy humilde, a tal punto que llegó a decir, yo soy un gusano y no una persona. ¿Cómo es eso? Es una persona que habla así. Podemos decir que no tenía autoestima, baja autoestima, o solamente lo dijo por humildad. Y dijo así otras cosas que él se refirió a sí mismo, en un tono bajo, con humildad. Yo digo que no es baja autoestima. ¿Por qué? Porque él escribió en otro salmo una palabra clave. Dijo, yo soy piadoso. Así dijo, que es piadoso, hago más de lo que está estipulado en la ley. ¿Y eso qué es? Que tiene cosas en las cuales él se destaca y es bueno en eso. Los oyos lo explicaron en el tratado de Brajot, a qué se refirió. Que él analizaba a las personas, los maridos le traían el examen de las mujeres, para ver cuándo ellas habían cumplido su ciclo para poder engendrar. Tiene que cumplirse un ciclo. No todos lo conocen a esto. Hay personas que sí lo conocen, muchas personas que sí lo conocen. Después del periodo catamenial, hay que esperar tantos días. Y después ver si ya terminó el periodo catamenial. Y así puede llegar al día de la fecundación. Hay días que son propicios para la fecundación. Y hay que analizar, ver. Por eso le traían las telas con lo que había salido de la mujer, para ver si ya terminó el periodo catamenial y podían pasar los días requeridos. Y cuál es el día propicio para engendrar, para llegarse y engendrar. Y David analizaba eso. Y también las placentas. Una mujer perdió su placenta e indicaba todo cuánto es el tiempo de recuperación para volver a estar con su marido para engendrar y todo eso. Todo eso lo hacía David. Y era bueno en eso. Soy jazid, estoy ocupado de esas cosas. Soy piadoso. En hebreo es jazid. O sea que le dejó constatado en el texto de los salvos. Soy piadoso. Él dijo a sí mismo. Soy acerca de sí mismo. Soy piadoso. O sea que él lo dejó ahí constatado. Y tenemos ahí una herramienta importante para saber cuán bueno es esto de la autoestima. Valorar lo que uno sabe hacer bien, lo que uno tiene. Con humildad, pero valorarse. Y ahora que sabemos esto vamos a ver dos cosas. Primero la definición científica acerca de la autoestima. Y después cómo debe actuar un maestro o un padre. En este caso voy a citar el caso de un maestro. Que es muy importante saberlo esto. Rabí Ojanán Benzakai. Maestro muy importante, muy destacado. Que vivió la época de la Gemara hace unos 1800 años. Voy a citar eso. Primero vamos a hablar de la autoestima según el campo científico. Vamos a ver qué se dice acerca de la autoestima. Es la valorización, percepción o juicio positivo o negativo. Que una persona hace de sí misma. En función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Es un término de psicología estudiado por diversos expertos en el área. Sin embargo, se utiliza en el habla cotidiana para referirse al valor que una persona se da a sí misma. La autoestima está relacionada con la imagen que se tiene de uno mismo. Y con la autoaceptación. Que es el reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en que se encuentra. Por ello, puede variar a lo largo del tiempo. Existen dos tipos generales de autoestima. Alta y baja. Las personas con alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades. Mientras que las personas con baja autoestima pueden sentirse inseguras, insatisfechas y sensibles a las críticas. Sabemos bien qué es la autoestima de acuerdo a la definición científica. Y ahora vamos a ver cómo aplicar esto. Cómo lo hacían los sabios de antaño y cómo se debe hacer ahora en la actualidad. Ejemplo, Rabí Ojanán Benzakai. ¿Cómo hacía con los alumnos? Venía un alumno y le decía, tú eres un sabio o tú no sabes nada. ¿Cómo le decía? ¿Cómo se refería a él? ¿Qué destacaba en su personalidad, en su actitud? Vamos a ver. Quiero aclarar antes de comenzar con esto, el salmo donde David menciona a sí mismo que era piadoso, es el salmo 86 en el versículo 2. Y ahora voy a citar la enseñanza acerca del sabio Yohanan Benzakai, cómo debe actuar un maestro, cómo debe actuar un padre con su hijo para que tenga una buena autoestima. Está escrito en el tratado de Abot, en el capítulo 2, apartado 8, dice esto. Rabán Yohanan Benzakai recibió las enseñanzas de Hilel y Shammai. Hilel era una persona que analizaba siempre lo de la otra persona que opinaba. Antes de dar una opinión, él tenía una opinión. Pero analizaba también la opinión de la otra persona para ver si era mejor que la de él y tomaba la decisión de acuerdo a lo que es mejor objetivamente. Su teoría o la teoría de su prójimo de Shammai. En este caso, que era la persona que tenía otra gran academia y siempre él analizaba su posición y la de Shammai. Shammai era riguroso. Shammai se mantenía en su posición siempre. Eran diferentes Hilel y Shammai. Shammai riguroso. Hilel era muy tolerante, muy piadoso, siempre aplacado, considerando las opiniones de los demás y elegía lo mejor. ¿Quién fue designado el presidente de la congregación? Hilel. Vamos a ver qué dice acerca de Rabán Yohanan Benzakai. Él recibió las enseñanzas de Hilel y Shammai. Aprendió de ambos. Él solía decir, Rabán Yohanan Benzakai, Si has estudiado mucha Torah, no te amerites un bien a ti mismo, pues para eso has sido formado. Aquí vemos la humildad. Rabán Yohanan Benzakai tenía cinco discípulos destacados. Y estos son Rabí Eliezer, el hijo de Urkenus, Rabí Osúa, el hijo de Hananía, Rabí Osi, el Coen, Coen vendría a ser el sacerdote, descendiente de Aarón, el sacerdote, Rabí Shimón, el hijo de Netanel, y Rabí Al-Azhar, el hijo de Araj. Estos eran los cinco alumnos destacados de Rabán Yohanan Benzakai. ¿Y qué les decía el maestro? Rabí Ohanan Benzakai solía contar las cualidades de ellos. Decía, Rabí Eliezer, hijo de Urkenus, es como un pozo revestido de cal que no pierde ni una gota. Así, un pozo que está revestido de cal, que está impermeabilizado, que ni una gota se pierde, todo lo retiene. Así es este hombre. Todo lo que estudia lo retiene sin que se pierda nada. Tiene un cerebro, una mente prodigiosa. Así lo llamaba. Un pozo de cal que no pierde ni una gota. Rabí Oshúa, bienaventurada la que lo dio a luz. Rabí Oshúa, porque la madre de él, cuando estaba embarazada, lo llevaba en su vientre a todas las casas de estudio y pedía a los sabios que oraran para que sea un hombre estudioso. Y así, antes de nacer, lo llevaba a todas las casas de estudio. Bueno, bienaventurada la que lo dio a luz. Rabí Oshúa es un piadoso. Lo que dijo David, que él es piadoso. Rabí Oshúa es un piadoso. Así le decía al maestro, a cada uno lo elogiaba con la virtud más destacable que encontraba en ellos. Rabí Shimon, el hijo de Netanel, es temeroso del pecado. Y Rabí Eleazar, hijo de Araj, es como un manantial surgente. ¿Qué es eso, manantial surgente? Que lo que tiene en su interior, el manantial, extrae más de su interior. El manantial es que hace surgir aguas más de lo que contiene. Si tiene un caudal de agua de tantos litros, surge más agua. ¿Por qué? Porque las aguas subterráneas surgen, surgen, emergen, emergen, emergen. Así es este alumno mío. A cada uno lo definía de acuerdo a su atributo, a su capacidad, a su virtud. Rabán Yohanan Benzakai. Ese era este hombre. Y cada alumno luchó mucho para llegar al lugar donde estuvo. Por ejemplo, Rabí Eliezer, el hijo de Úrkenus, él hasta los 22 años no sabía estudiar. Trabajaba en el campo de su padre. Como se cuenta en el libro Pirkea, Abot de Rabí Natán, ahí dice toda la historia de Rabí Eliezer Benúrkenus. También un libro que se llama Pirkea de Rabí Eliezer. Hasta los 22 años no sabía estudiar. Pero comenzó a llorar porque sí quería estudiar. Y le pidió a su padre que quería estudiar. El padre le decía, no, eres muy grande. 22 años, cásate y ten un hijo y envíalo a estudiar. Y así vas a lograr compenetrarte con la Torah. Pero tú ya no, eres grande. Envía a tu hijo, cásate y ten un hijo y envía a tu hijo. Pero Rabí Eliezer no, quería estudiar él. Lloraba, lloraba, lloraba. Vino el profeta Elías, le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué lloras? Quiero estudiar Torah. Bueno, vete a estudiar con Rabán Yohanan Benzakai. A Yerushalayim, a Jerusalén. Y se fue. Necesitó ese impulso Rabí Eliezer. Alguien le dijo, hazlo, da este paso. Vete a estudiar con Rabán Yohanan Benzakai. A Yerushalayim, a Jerusalén. Se fue. ¿Cuántas veces necesitamos ese impulso? Así debe ser un maestro. Alentar al alumno. Dar el impulso que necesita para que crezca, para que progrese. Y tratarlos como Rabán Yohanan Benzakai. ¿Tiene virtudes? Destacar sus virtudes. ¿Tiene defectos? No destacar los defectos. ¿Es necesario destacar los defectos? Ayudarlos a que los corrija, sí. Pero destacarlos, no. Destacar sus virtudes. Lo aprendemos de ahí. Tratado de Abot. El tratado de Abot contiene la ética de nuestros padres. Las obras, las palabras selectas que dijeron los padres. Que son los padres espirituales, los sabios. Y nosotros aprendemos de ellos. Rabán Yohanan Benzakai. Él nos enseñó cómo hacer. Destacar las virtudes. ¿Y hasta cuándo siguió eso? ¿Hasta cuándo él guió a sus alumnos? Esto ocurrió hace más de 1800 años. Vivió en esa época este sabio Rabán Yohanan Benzakai. Esos cinco alumnos están con él hasta el día de hoy. ¿Queréis verlo? Yo lo he visto. En la ciudad de Tiberiades, en Israel. Tiberia es en hebreo. Tiberiades, así se lo conoce en español, castellanizado. Ahí están, sepultados, Rabán Yohanan Benzakai, con sus cinco alumnos. Todos juntos. Es increíble. Cuánto amor había. Hasta el día de hoy están ahí. Juntos. No se separaron. Es maravilloso ver eso. Es emocionante. Os invito a verlo. Quizá lo podéis encontrar también por internet. Alguna imagen, si no podéis decir. Pero es emocionante verlo ahí. Personalmente. Verlo. Están todos juntos. Y quién sabe espiritualmente cómo siguen. Porque, obviamente, son sabios que trascendieron todo. El Creador aprecia las almas de los sabios. Y alguien que valora, sí, a sus alumnos. Cuán grande es. Aprendamos todos. Tenemos hijos, discípulos, a quién instruir. Hagámoslo de esta manera. Valorando sus cualidades. Elevando su autoestima. Y haciendo que mejoren, que se sientan bien. No destacando sus errores. Ayudándolos a corregir sus errores. Elevando su autoestima. Importante enseñanza que aprendemos del tratado de Abbot. Esencial para entender la autoestima. Cómo hay que trabajar ese tema. Y en los demás, que son las personas que tenemos a cargo. Cómo inculcarles. Elevar su autoestima. Para que la tengan alta y elevada. Os deseo un magnífico día. Y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.